hay el micro hola muy buenas a todos aquí estamos en un nuevo vídeo como ya estoy subiendo a mí a pat mieta o como seguí diga le voy a decir pat estoy subiendo ya estamos en el capítulo número 3 bueno el capítulo número 2 de el stage vamos poquito a poco viendo cómo se va desarrollando la cosa según analice en el europeo y una nueva sirena y ya se bajó en un poco el acto se está grabando no 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 es una cosa pero tú te supones que es un nivel 2 la que está aquí está te vaya a seguir a te como dices las tiendas un belg no más que imaginar en el art todavía bueno otra vez columbia ya saben yo dejo los subtítulos yo lo dejo aquí abajo pero el que lo desee leer puedo irlo pausando conforme va pasando por lo menos el amor gana me salió que también me llamaba bastante mal stage 3 vamos a darle a la color única que me gustó una bullying bueno esto se lo voy a desapagar para patney gracias una hora este tengo mucha gasolina así que yo lo ya me puedo reclamar cosas aquí vale ya vamos por el pas número 7 dentro de nada vamos a conseguir los pasos recientes para llegar a como se llama gangut sirena una nueva sirena bueno es nueva para mi porque no la he visto antes misma fleet a ver aquí los enemigos ya deben rondar pero fue ya en la mitad la 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 no ¿Por qué me ponen a decidir la puta madre con esto de The Sirens? Vale Sirenas moradas, what? La música, la música Muy buena ¿Por qué me ponen? Ay What? Ajá, matame Ay no 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 Dice que hay que llevarla con su flota de los barcos muses, pero ¿Qué hay que hacer? voy a poner a voy a poner como que se llama los submarinos en temática de ataques bueno gracias aqua aunque nada es necesario bueno la función temática de ataque que me esperaba a ver este king de yuki no es yo la quería bueno pero bueno si es la gema me gusta también la king de rosny pero bueno no tengo gemas así que F ostia se me olvido que las tiranas eran re agresivas son más pasados los que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ignoren el Whatsapp Que se me olvido silenciarlo Por favor Sí, sí, ya sabemos quién es A ver... 15 Hay que matar a 15 Y... Hemos eliminado dos Mira, salió a la luz a ver a ver what? rapidísimo hace porque también le había atacado a aqua nivel 7 vale 3 me voy a ir por este de aquí abajo mientras voy con yo creo que me tendré que eliminar 7 como en los 6 anteriores la música es una pasada de decir la verdad las cosas se admiten cuando se admiten esta música es una pasada más que 100 eso no esto es de la sirena esto ya es de intensidad vamos vale van 4 faltan 3 no no eso es de ni no el no 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 de 4 son 4 para que salga el jefe que son menos al parecer Ah no, hay uno por allá atrás. Bueno, ya sabéis, eliminar ese es el primer objetivo del video. Ya después lo demás es más normal. Este video se estará subiendo el día sábado creo que será. Sábado, domingo, no sé. Este video no se lo tengo comentado ya porque, bueno, no hay mucho que comentar. No he visto las armas tampoco las que dope a este mapa. Hay nuevas armas. No sé cuántas me, bueno, la de 2000 me llama. Creo que es el H de H explosivos. Tienes la P me voy a desilusionar bastante. No es que tenga nada contra la P, sino que la P no te da ningún bono. O sea, no es como el H que tiene daño explosivo, pero es medio me, el AP. El AP es muy situacional y de paso va mejor con los de la vanguardia. Con un battleship, el AP es desperdicio de dinero así, fábricas. Lo aprendí a la mala porque le construía a Warspite un cañón, el prototype, de 431 milímetros creo que era. Resulto que era de AP, y el AP no sirve mucho, por lo menos en competitivo es mejor el MK406 milímetros. El que tiene ya, pero es mío, Whatsapp. Lo aprende a los coches. Acuérdame que quiero llegar con el jefe. Llevamos 3 minutos. 3 minutos. Eh, que este video ha sido bastante más rápido. Que los otros duran ya casi 17 minutos. El ataque es el juego de lasanguas. pero que pregunte si parmeó con el mismo equipo con el que juego para farmear hay zoom es un poco que porque estoy farmeando y sumo porque no puedo formar esta casa que es la que estoy buscando y aparte estoy subiendo las cartas aprovechando pero si si no yo puede iniciar por asumo porque acá se está acá de una de las que estoy buscando de las perras obviamente porque para mí a los barrios y de su medio cristal incluso más pesado que los de los que se llama que los también depende de qué tan subidas estén herramientas con la mente se va como torpedos pero bueno vale esta arma es nueva me llama la verdad vale nos queda solamente aquí voy a hacer un pequeño inciso aquí voy a cortar esta parte la voy a cortar y me voy directamente a pasar la fecha que tengo que pasarme este stage no sé cuántas veces creo que voy a tener que pasarme a la 4 y voy a volver cuando ya salga el diálogo nada más grabar el diálogo no creo que lo grabé todavía si lo llevo a grabar me lo pasaré primero me lo pasaré primero por mi cuenta y después haré el tipo vos porque dejar que es una cosa que yo ya no puedo estar comentando tanto con una cosa que tengo que hacer ser fila porque estaba en hargo hacer un dios mío a ver quién es la sirena hostia hay que admitir que los dibujos que los dibujos y todo eso es una pasada hostia hay que seguir hostia hay193 en el plan si Gutiérrez hostia no 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 aquí no juego ¿Qué es elak? Elak, 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 elak Esta mamón Esto en Harg El poco de bala Dios, no me quiero imaginar esto en Harg La música me recuerda a Shingeki no Kiyoji, que pasada No sé por qué me recuerda a Shingeki no Kiyoji Dejame ver Yo digo que es un bombarde Y me voy a necesitar Música 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 Bueno, antes de que nada vamos a ver las armas que pasan de aquí, la más interesante que es el antiaéreo, el cañón este, el 152mm no sé qué tal vaya, este es del primer stage, el segundo stage es llamativo, bueno, tampoco hay nada llamativo, más que todo los cañones, que son nuevos, el 305mm y el de 100mm, pero estos son antiaéreos, este es por lo menos una Maigun, pero no veo la gran cosa, si aquí no viera, que hay que pasarlo tres veces también, a ver, el triple, el 152mm, esta es una Maigun, el Maigun, este parece interesante, y un antiaéreo, 300mm, son interesantes, valdría la pena farmear el 3, el 3 es que vale la pena farmear, bueno, eh, corto aquí y vuelvo cuando ya, ya termina pasado estos tres, eh, las otras dos veces que me faltan. Eh, bueno, ya me pasé por última vez el, el stage, eh, resumido, lo que pasó fue, mientras que el corte, porque a la segunda run salió una simática, eh, lo que pasó es que, eh, durante la exploración, o el desvío que hubo con todo la corte del sur, eh, 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 un iceberg salió de la nada, y bueno, es lo que más o menos entiendo, y separó al grupo, eh, y el comandante se quedó del lado de, de Arbura y Patnia, así que, nos quitamos con las cosas ahora, según la historia, obviamente, del evento. A ver que salta ahora, si hay que saltar, ahorita viene y no salta nada. si hay que saltar algo. Ve, con las esceninas continúan. ¡Hostia! ¡Espolusiones! Y llegan las demás balas Yo quiero éstas, las pelinmoradas Bueno, las quiero todas en realidad Bueno, ya nos pasamos al evento en la primera dificultad Ahora me tocaría pasarme esto y hacer el bus rush Es la primera parte del evento que va a ser un dolor de cabeza Pero como puede decirte, en el A3 el jefe es muy spam Pero bueno, vale, dos cubitos Vamos a ver si es verde Ojalá y haya A ver, una treinta Ojalá y haya suerte Que cuele, que cuele, que cuele Que cuele, que cuele, que cuele Que cuele, que cuele Me gusta Pero bueno, me voy Y bueno, nos tocaría vernos en el próximo video Vamos a ver Vamos a ver que hace la rusa nueva Royal Navy Royal Navy Esta A ver que hace A ver A ver si es que le incrementa el daño de los battleships y los portaaviones en... Ufff Ufff Pinta súper bien Vamos a ver Vamos a subir Ya está Vamos a subir